Música Yo formaba parte de un programa de radio y había unos chicos ciegos, adolescentes entonces, que comenzaron la loca idea de escalar una montaña en Argentina. Música A mí me fascinó la idea al punto de intervenir en las reuniones de ellos y en esas reuniones me empezaron a preguntar de cómo era el cielo estrellado y ahí tuve que inventar una herramienta, en este caso traducir las estrellas en cuanto a las más brillantes, ahora son las que mejor se escuchan, las menos brillantes son las que se escuchan un poquito menos y un juego de tonos de graves agudos para descubrir también los colores con que se nos presentan en la observación cada noche. Así que representar eso con sonido, las estrellas, para poder mostrárselas a las personas que no tienen la posibilidad de ver. Música Primero tocamos el escorpión, después vemos qué tan grande es el escorpión en el cielo. Es generar esa herramienta, es generar ese nuevo código, ese nuevo lenguaje a través del sonido para poder representar el cielo y además la astronomía ya hoy no es tan observacional. La astronomía también tiene telescopios de rayos gamma, de rayos X, de ultravioleta, de infrarrojo y también de radio. Hay radiotelescopios a lo largo de todo el mundo que nos están haciendo escuchar el universo. Música Durante la charla aquí en Parque Explora Había personas con esa discapacidad y uno de ellos agradecía el haber conocido cómo era la luna porque él creía que la luna era como un queso, como algo chato. Y la verdad solo me diría como un queso, que se me trae en la llanta y se me trae en la base y veo que es como la tierra, es una esfera y que tiene montañitas y huecos y jamás se me trae en la tierra. Y en eso que en realidad hoy ni siquiera nos habíamos propuesto porque fue tan solo hacer pasar por el auditorio de aquí de Parque Explora algunas maquetas para que la gente pudiera conocerlas llegaron a las manos apropiadas y generaron un conocimiento que de otro modo quizás hubiera sido muy difícil de transmitir. Bueno, ojalá dentro de muy poco podamos venir al Planetario de Medellín, sentarnos en la butaca del domo planetario y esta vez no solo ver las estrellas sino también escuchar esos timbres que hemos creado con distintos decibeles, con distintos tonos y quizás poder cerrar los ojos y que esos sonidos nos envuelvan. Así que ojalá sigamos en esa línea para que las cosas que le maravillan a uno le puedan maravillar a cada uno que tenga ganas de hacerlo.